La cacería de estudiantes, el asedio contra las mujeres líderes y la persecución contra los manifestantes azul y blanco es parte del terrorismo de Estado que ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega, según Luisa Molina de la Coordinadora Civil. No es más que el miedo del cual ellos son presas, porque nosotros, si ustedes recuerdan, siempre decimos que como nuestra lucha es cívica, la lucha de los jóvenes ha sido cívica desde que inició y desde hace 11 años y más, la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, de la articulación de los movimientos sociales ha sido cívica. Lo único instrumento de lucha que nosotros hemos tenido es el pensamiento, el debate, el posicionamiento, porque nuestro pueblo se asuma sujeto político de derecho y nos sigue haciendo presa fácil de acciones politiqueras y de políticas tradicionales que ubican a la ciudadanía como cosa o como masa. Molina manifestó que desde la Coordinadora Civil ellos trabajan por la construcción de ciudadanía y que la persecución contra los manifestantes es por el pensamiento político. Porque no han podido decir que nos han tomado con armas. La persecución que le hicieron ayer a la comandante Valtodano, ¿qué cosa es? Es el terror que tienen, pero no nos van a agarrar, no nos vamos a dejar agarrar. Es decir, el miedo de ellos es el que los está prisionando. Ellos son prisioneros de su propio miedo y los nicaragüenses, ni los del campo, ni los de la ciudad, ni los de la costa caribe, le tenemos miedo a este régimen opresor. Hubo una insurrección cívica a partir del 18 de abril y aquí estamos, vamos a ganar, vamos ganando y le decimos a la gente, a los nicaragüenses, y quiero que esto por favor salga en la televisión, no nos dejemos apresar, cuando ellos nos quieran apresar, gritemos, pataliemos, no seamos una presa fácil. Cuando los demás nos defienden, nosotros somos fuertes y Nicaragua es fuerte, es una sola. Y aunque a muchos no les guste, juntos somos un volcán. Este fin de semana se reportó el secuestro de varios líderes estudiantiles en León y Managua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.